Nuestra idea acerca de la salud tiene que ver con reconocer que hay un derecho a la salud y que vos habrás nacido más cerca o más lejos de los centros urbanos, con más plata o menos plata, te irá mejor o peor, pero el derecho a la salud es igual para todos. Y eso tiene que ver con el federalismo. Hemos desarrollado una serie de programas que tienen que ver con los centros de salud, que tienen que ver con las casas de la provincia, que tienen que ver con los caminos rurales, que tienen que ver con el programa Puentes, que tienen que ver con muchos trabajos que estamos haciendo para que el interior de la provincia de Buenos Aires, las localidades, las cabeceras, tengan condiciones de acceso más igualitarios. Quedó claro que lo que necesitamos nosotros en obra pública en materia de salud, educación, seguridad, no lo va a hacer el privado, no tiene por qué hacerlo tampoco. Es un problema que a nivel nacional operen de esta manera, que no crean en el federalismo, que no crean en la igualdad, que piensen que es el sálvese quien pueda. Sabemos que nos faltan muchas cosas, pero sabemos que la única forma de conseguirlas es en conjunto y haciéndolo de manera tal que nadie, pero nadie se quede afuera. Este centro de salud es el centro de salud número 162 que inaugura Axel Kicillof. Además de esto, hoy estamos entregando la ambulancia número 323 del gobernador Axel Kicillof. Nos permite llegar a todos los territorios y también articular los centros de salud con los hospitales y vamos a inaugurar un nuevo mamógrafo de altísima complejidad. Un ecógrafo también de alta complejidad que entregamos al hospital y un equipo de rayos. Es una inversión millonaria, realmente muchas veces millonaria. El trabajo en salud mental que estamos haciendo en esta provincia es un cambio de paradigma. Necesitamos tener un centro de salud mental comunitario. Vamos a inaugurar el número 20 de la provincia acá en Saladillo. Es importante reconocer esta obra, una obra trascendente. No dimensionamos la importancia que tiene la obra pública para las comunidades como la nuestra. Esa atención primaria nos permite, de alguna manera, llegar a todos los rincones del partido de Saladillo. Saladillo.